Salamu alaykoum gente, así que es un copi de pie de ceñimas bonas. Ceñimas, déjame darlo a ver con yo, voy a tratar de mi ti. Los Tienes de hierro, te buñozón y le puedes enviar la tumba toda la comida. Ia te abroca la montan de laasures de la sangre, así que lo voy a cortar. Pero voy a darle y a dar una buena eiza. Antes de то, le voy a cortar un picante. Las las papillas de la cocina se le da todo y se le da todo Si le da todo no se le da todo Y si le da todo y se le da todo Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.